mira qué lindo seas bienvenido a este canal yo soy pamela y si te gustó este vídeo porque sé que te va a gustar le das dedito arriba y me dejas un comentario ay mira qué lindo en esta oportunidad vamos a hacer este porta post y tenemos apliques bolitas troquelados aquí vamos a empasar yo tengo un vídeo de cómo empasar en específico te voy a dejar arriba el te voy a dejar arriba el vídeo para que sepas dónde ubicarlo que te gusta ahora nos toca pintar con esa pintura translúcida que es el color azul noche por el borde y esta pintura rosa vieja ya es una pintura translúcida hemos utilizado un súper pincel redondo así contornado súper gordo aquí le vamos a esta franja de color marrón le vamos a pasar con el lápiz para darle una sombra es que me gusta mucho darle sombra en frutos no sé dónde me fui pero ahorita de regreso me gusta darle una sombra ya y aquí le vamos a dar y vamos a probar si es que está el mismo ancho y luego de eso vamos a pintar esta franja de color marrón con la pintura nogal recuerda que yo utilizo súper pinceles lengua de gato vamos a pegar cortamos el excedente y hoy me olvidé la cinta por eso es que tuve que cortarlo con el cúter pero tú no lo hagas hazlo antes de bastar así como dice en el vídeo estos apliques que vamos a usar las flores las troquelé las voy a pintar en el centro con nuestra pintura translúcida más gente y luego las vamos a mostrar porque esta flor es súper linda súper guapa no sé qué hago como celular ahí pero tú sigue nomás sígueme la hilación esas estas flores vamos a pintar de color mostaza si tuvieras fe con un granito de mostaza ahora este apliques ama sueña vive y ríe porque tú eres guapa y tienes que ser feliz y no debes renegar y él la vida es una sola ay mira qué lindo ahora vamos a secar con esta secadora súper bonis y vamos a darle otra mano de pintura para que quede contundente la cosa y ya ahora ahora no sé dónde me fui y voy a sacarlo me voy a sacarlo y luego lo vamos a pintar pero no sé qué hago acá pero se rompió y cuando lo hagamos cuando lo ensamblemos lo vamos a armar ya tú ni te fijes ahora le vamos a iluminar con pintura color blanca ya ay mira qué linda esta pintura esto le da mayor acabado recuerda que a mí me gusta trabajar mucho con luces y con sombras ay mira qué lindo ahora vamos a sacar nuestra plancha si este no es la plancha de barbía es la plancha de las súper guapas vamos a bolear las flores le damos un esponjo un boleador y mucho ánimo y no te desquites con tu ex no tengas colera cuando se desboleando las flores no puedes tener cólera porque te van a salir todas arrugadas ya sabes que no debes presionar hasta el fondo hasta presiona con el boleador hasta donde los pétalos se junten para que de esta manera te quede súper bonis hay todo contundente ahora vamos a pintarlo en esta pintura amarillo pato vamos a pintarle igual todo lo que se aplica que es de trupán le vamos a dar dos dos manos ayudándonos de la secadora ya hay desaparecer las ahora lo que vamos a hacer es darle una una luz sombra con este color translúcido color mostaza si no tienes mostaza puedes usar lúcuma si no tienes lúcuma puedes usar mostaza y si no tienes mostaza puedes usar lúcuma en el centro vas a iluminarlo con este color blanco ay mira qué lindo ya casi estamos terminando ni me adelante esa te estoy mirando ahora estas estas este bolita la vamos a colocar en el centro nuestra flor son unos pequeños detallitos que me gusta tú sabes que yo soy pinky tú eres pinky nosotros somos pinky nos gusta mucho tener todo pinky vamos a colocarle en el centro ay para que esto se vea súper contorno de súper lindo ya ahí está estamos pegando con el pegamento pega dedo pega nariz pega lengua pega ojo el pegamento instantáneo luego de eso vamos a hacer lo siguiente le vamos a colocar estos extras que son unos extras adhesivos en la parte de nuestra porta post y le colocamos el ay mira balón nos está quedando ay tienes que amar en la vida porque tienes que ser en el centro le colocamos un una florpe una florpe ahora estamos pegando primero las ramas ya no es nada difícil ensamblar estos son súper buenos y súper fácil ya estamos pegándole aquí en modo súper rápido le pegamos esa margarita ay esas ramas la hicimos con un perforador si quieres nos puedes encontrar en facebook ahí puedes tener mayor información no sé por qué aquí me detuve pero yo te voy a contar en cuento resulta que había una vez un pollo que este pollo tenía ahora sigamos no nos distraigamos por nada de nada ahora vamos a seguir pegando estas ramas y ya este proyecto no tan solo puedes hacerlo como porta posti sino puedes acá poner tu celular y ya este es el bolsillo donde van a ir los lapiceros ya este bolsillo lo hemos hecho de un color rosado estampado ya ahora lo que vamos a hacer es darle una pintadita ya vamos a pintar eh antes de eso le ponemos el borde que es un borde marrón para que combine con el filo de afuera ya y luego de eso eh si quieres lo pintas yo no lo pinté no sé por qué te dije eso ay mira que lindo ya me estoy cargareando ay mira que lindo ya ahora estos esquineros de metal ya los tenemos este en color bronce le voy a echar un poquito de pegamento instantáneo y lo aseguramos con este alicate contorneante ya y este le colocamos a todos los cuatro lados esto le da mucha mucha jerarquía a nuestro proyecto ahora si por fin llegó la hora de pegar el sobre lo doblamos un poco y vamos a pegarlo con el pegamento contorneante ahora si vamos a seguir pegando pegamos así todo super bonis para que nos quede bien recuerda que en este caso yo no uso este pistola de silicón yo uso pegamento porque este pegamento es como super más limpio acá pegamos enseño mira que lindo mira que lindo ay el vive también y luego vamos a colocar yo no sé que hago ahí se ve un poco mi melena contorneado contorneante ya ahora lo que vamos a hacer es terminar de ensamblar este proyecto ahora si vamos a poner vamos a armar nuestra borla cortamos estas tiritas de foamy muy delgadas de manera que la enrollamos y vamos a pegar a esta borla dorada le vamos a poner un llavero y de esta manera nos pido ya sabes que si te gustó este video dale like y coméntame porque tu eres guapa y te gusta el foamy ay mira que lindo nos quedó me encanta el fondo ay chao adiós tu eres guapa y te gusta el foamy chao